hola hola de nuevo este mi nombre es jorge vargas aquí de nuevo desde mi pequeñísimo estudio mi estudio de 4 por 5 algo así esto es todo todo que ven ahí es todo eso es mi estudio les quiero decir ahora les quiero enseñar cómo yo pinto el buaje y qué pinturas uso las pinturas que uso son waterproof stain sealer para madera para pintar la madera afuera para el stain de la pintura de afuera que va a ir afuera esa es la pintura que uso uso de varias pinturas de varios colores si es para para el piso de afuera ok para el piso para la madera que va afuera eso es lo que uso entonces primero se elijo bien el guaje pero estos guajes yo los crezco aquí afuera en mi casa lo elijo bien ya que está bien lijado agarro la pintura si es waterproof proofing stainer sealer esa es la que uso y uso de diferentes en este caso vamos a ponerle azul lo pintamos todo de suelto de suelto de azul pueden ponerle el color que ustedes quieran o combinar colores y así me la voy a llevar todo azul hasta terminarlo todo de un solo color y luego empezarlo a decorar este apenas lo estoy decorando lo estoy decorando con pinturas de la misma clase de pinturas pero le estoy poniendo este rafi y lo pueden ponerle hilo de estambre en este caso le puse el rafi y este y apenas estoy haciendo la decoración y ya cuando se termina como este bien se le echa una pintura para hacerle el brillo le echo una pintura de spray para que le salga brillo en este caso nomás se le eche a la pura planta y así quedó y así quedó ya terminado y así de sencillo así los pinto así los decoro les pongo algunos les pongo este oro papel de oro pero en esta ocasión no tengo papel de oro para enseñarlas tal vez más adelante porque como estamos en cuarentena pues no tengo chance de ir a ningún lado además la tienda donde compro las hojas de oro está cerrada y por internet pues necesitan comprar uno bastantes cosas para que no le cobren uno el chip y dejando y a ver pero más adelante pero así lo pinto todo ya que está pintado todo se deja secar y se decora en este caso sea otra clase de pinturas y café por ahí tengo uno que no estoy haciendo todo café creo que lo deje ahí afuera que los pongo afuera para que se sequen y este y se va se va decorando y se le va poniendo una protección y luego el brillo ya que por ejemplo este ya que lo termine sobre todo esto le pongo el brillo y queda muy bien aquí mire a este no le eche todo el brillo pero le eche donde estaba la flor y miren qué bien queda bueno pues este este es un vídeo así de rápido este pues nada más es esto como les enseñarles como yo decoro los jugajes y me hubiera gustado enseñarles cómo se le pone el oro y con el oro es bien fácil se le va poniendo las capas de oro y con una la laminita como esta pero de plástico se le va extendiendo el oro el oro el oro el oro y queda toda 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 con oro y se ven bonitos también y más adelante les enseño como los recortó también como les corto para que se hagan como vasijas y todo eso pero todo esto yo lo hago aquí yo lo lo aprendo por medio del internet ok y ya es este es lo único que les quería enseñar como yo decoro los guajes y aquí tengo este tenía más pero bueno los regalo otros los vendo y ya ya no tengo bueno pues ese es todo y gracias por por ver el vídeo y nos vemos la próxima el próximo vídeo que gracias nos vemos